Bienvenidos a los lanzamientos de la semana, bienvenidos una semana más a estos recomendaciones que hacemos semana a semana y bueno, este mes ha empezado de una forma brutal, ya lo vais a ver, que tenemos dos sorpresas, o sea diríamos que son dos sorpresones porque nos vamos a encontrar con discos que son serios candidatos a discos del mes incluso diríamos que alguno de ellos para mucha gente sería candidato a disco del año y para nosotros puede ser también nada, decidnos en los comentarios si se nos ha pasado algún disco, si creéis que el disco de no sé quién debería estar, no sé quién debería estar pues ponnoslo en los comentarios y ponemos ahí en el comentario fijado las propuestas que nos vayáis poniendo y nada, vamos allá con el primero, ¿no? comenzamos, venga y para empezar nos vamos a ir a Rumanía, nos vamos a ir hasta allí para hablar de Yenun, no sé si se pronunciará así el nombre de la banda pero lo que cuenta es que es black metal atmosférico con una calidad principalmente en lo musical sí que es cierto que en lo vocal cumple y demás, pero principalmente hay que centrarse en lo que es la música en lo que son las composiciones en esta ocasión ya en la portada nos dejan pues un retrato familiar que viene a ser como algo así muy añejo, viene a ser algo como de nostalgia y es precisamente lo que evoca este disco a lo largo de casi 40 minutos se quedan 35 minutos si no me equivoco y que está bastante bien conseguido o sea, dentro de lo musical y principalmente en las dos primeras canciones podemos encontrar cosas muy interesantes las dos que cierran el disco sí que son un poquito más pues dentro de lo que es la atmósfera de las dos primeras pero las dos primeras hay partes que sorprenden bastante y que creemos que a los amantes del black metal atmosférico os va a gustar así que id a echarle un ojo iba a comentar uno de los recomendadísimos de la semana pero casi que vamos a hablar primero del disco de Braid este disco, quien no conozca a Braid pues podéis ir al reportaje de Windeer porque ahí os explicamos un poquito de qué va esto pero sigue manteniendo el legado de lo que es Windeer el legado de Balfar por supuesto que colabora en la séptima canción en Into the Mountains que por supuesto es un tema muy emocional que tienen incluso guiños al disco de Lickford y que además pues dentro de lo que es la simbología de Braid este disco está bastante bien está muy bien trabajado con unas melodías muy interesantes no llega por supuesto a la altura de sus obras maestras como Icriv por supuesto pero sí que nos encontramos cosas que están muy bien trabajadas composiciones muy buenas y 40 minutos que se pasan volando o sea, es un disco que yo incluso diría que a mucha gente le va a parecer raro incluso que no esté como recomendadísimo ya luego daremos detalles sobre eso pero sí que es un disco que merece mucho la pena escuchar es un disco que está bien sigue el legado de Windeer y por supuesto Braid sigue una discografía que hasta ahora está siendo impoluta o sea, sí que hay discos mejores y peores pero este disco entra sin duda dentro de los 5 mejores diríamos nosotros de la carrera de Braid venga, ahora sí que vamos a soltar prenda y ahora sí que vamos a hablar de uno de los recomendadísimos de la semana fijaros, escuchamos primero el otro recomendadísimo de la semana y lo tuvimos súper claro y cuando se escuchó este de Suremat este disco entró perfectamente o sea, dijimos, tienen que ser estos dos los recomendadísimos de la semana porque son una auténtica pasada yo ya en 2017 escuché ese EP que sacaron en su día pero no me gustó nada sinceramente me pareció bastante del montón y este disco ha sido todo lo contrario o sea, aquí amigos y amigas nos vamos a encontrar principalmente una fuerza tremenda una producción exquisita y es que vamos a encontrar desde ritmos que son súper potentes esa mezcla de Black y Death Metal que funciona a la perfección unas voces tremendas los adelantos ya nos advertían de que nos íbamos a encontrar con un disco que principalmente rezumaba potencia y es que efectivamente es así o sea, este disco es absolutamente eso potencia por los cuatro costados sorprendentes cambios de ritmo una voz excelente y es que está todo perfectamente tirado para que sea una mezcla donde el oyente disfrute a medida que van avanzando las canciones por lo tanto este disco de Surema tenía que estar sí o sí vamos con el siguiente fijaros que la escena de Indonesia tampoco es que sea muy alabada tampoco es que sea muy hablada iremos en algún momento en las recomendaciones por países para hablar de Indonesia pero esta banda para mí tiene una discografía que es excelente o sea, una discografía que además tiene puntos muy álgidos sobre todo los dos primeros discos diríamos que son muy interesantes pero valen das que hacen un black metal atmosférico que os va a gustar bastante a los que conozcáis a la banda pues es muy similar a lo que es el disco 2018 pero mejora mucho sobre todo en la calidad de los riffs es un disco que se apoya muchísimo en las guitarras y que tiene un registro vocal que está muy bien por lo tanto si buscas un black metal atmosférico con melodía y demás este es el disco que te va a gustar este es el disco que estás intentando encontrar y no encuentras por lo tanto dadle un ojo a valen das porque merecen mucho la pena y si podéis como decimos escuchad los primeros trabajos porque son auténtica delicia Ninjarsag vienen desde Liverpool y mirad me voy a mojar de entre el de Surema y Ninjarsag me voy a quedar con el de estos últimos precisamente por todo lo que ofrece o sea es un disco que ya desde primeras o sea si no conocéis el disco y estáis viendo la portada os ha venido Dissection a la cabeza seguro pues bien nos encontramos con muchos toques de lo que son bandas clásicas como puede ser Dissection o Emperor pero sí que encontramos mucha originalidad sobre todo en el tema de la composición sí que vamos a encontrar riffs muy melódicos riffs que son muchos más potentes unos ritmos que están muy bien conseguidos que por momentos son muy atmosféricos pero que principalmente es un black metal cortante frío y donde nos vamos a encontrar pues temazo tras temazo o sea es un disco que es muy difícil que se descuelgue de lo que son los discos del mes porque es que es absolutamente absorbente diríamos que es absorbente es un disco en el cual te metes y que pasa una cosa muy curiosa porque esto además lo ha hablado con más gente y es un disco que cuando lo escuchas una vez te apetece volver a escucharlo te apetece sacar matices te apetece investigarlo un poco más porque es un disco que cuanto más se explora más te gusta o sea es el típico disco que sí que a la primera te puede entrar pero si empiezas a investigar y a investigar y a escuchar más y más y más y más te vas a acabar metiendo en el disco y vas a decir ostras es que esto tiene unos matices que son absolutamente brutales a nivel de composición por lo tanto con esa producción tan limpia que aunque sea limpia así que sigue teniendo un toquecito un poco crudo con esa producción con esos riffs con esa composición con esa imaginativa y además con la forma que tiene de envolver una atmósfera este disco de Nick Harsag sin lugar a dudas tiene que estar como recomendadísimo de la semana y probablemente ya os lo decimos va a estar como uno de los discos del mes todo puede ser que cambie pero muy mal se tendría que poner la cosa para que Nick Harsag no estuviesen en ese top los polacos trauma llevan desde los 90 ofreciendo un death metal con un contenido bastante interesante y con este EP nos ofrecen algo que mejora muchísimo lo del último EP que fue un completo desastre al menos para mí este disco hay a mucha gente que no lo ha convencido precisamente porque dicen que le falta energía y en nuestro caso no podemos estar más en desacuerdos un disco que sí que tiene energía tiene una producción muy buena y es un death metal que principalmente a los que os guste el old school vais a encontrar aquí algo bastante interesante o sea trauma no es una banda que venga ahora a reinventar la rueda ni mucho menos de hecho no se reinventan ni a ellos mismos siguen teniendo un sonido muy particular dentro de su death metal y que por supuesto en este EP sigue ese rollo pero es que mejora muchísimo lo anteriormente visto y en este EP nos ofrecen cosas que están muy bien tiene una duración exacta una duración que no se hace nada pesada y además pues podemos encontrar eso un death metal que a los amantes de lo antiguo os va a gustar bastante pues hasta aquí las recomendaciones de esta semana nos vemos el martes adiós nos vemos el martes nos vemos el martes el martes nos vemos el martes